A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. De regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ahora le toca a Somaili. Ay, ay, gente. Ustedes saben que hoy es jueves de TVT, jueves de recuerdos, jueves de tú mirar a tu pasado y decir, wow, cuántos tiempos más bellos y más hermosos. Yo quiero que tú llames a esta cabina, cariño mío, y me digas ese sueño que tú tenías de pequeño. Ay, qué chulo. Como algo que tú querías hacer cuando chiquito. Sí, ese sueño que tú tenías de pequeño. Mana, te confieso algo. Tú sabes que yo quería ser... Sentí como que trae un comercial de mujeres. Mira, mi sueño era ser Miss República Dominicana. ¿Universo o Monteplata? No, universo. Mira, yo participé en un certamen que era mi San Pedro Infantil. Y yo gané, yo gané, claro, de princesa. Gané de princesa. Y me hicieron unas preguntas. Y la pregunta fue, ¿cuál es tu mayor sueño? Y yo dije, mi mayor sueño es llegar a ser Miss República Dominicana y representar mi país dignamente. Ay, me amaste. Y el público... Vaya, te voy a decir paz mundial al final. ¿Verdad que sí? Claro. Pero mira, yo tenía ese sueño, de verdad, me gustaba eso. Pero como yo tuve un hijo a los 16 años, mor, pues lamentablemente ese sueño se vio... Se tronchó con amor. Se vio tronchado. A los 16. Sí. Mira, mira, mi hijo. Yo tengo un hijo ya... Tiene como 18. A los 16. De 14, mor. A los 16. Ay, sí. Yo no sabía ese dato de ti. Pero ya lo saben y los oyentes ya... Que tú no eres como Joan, que tú preguntas a la gente antes de meterlo en esta cabina. No, no sabía. No, esto es gente loca, sin saber. Y ella me dijo, ah, mira, yo puedo decirse... Es más dura. Hay que traerla. Ok. ¿Cuál era la pregunta, Somaili? Ese sueño que tenías de pequeño, ¿cuál era? Si yo me pongo a pensar, en verdad, yo no... Bueno, en verdad, mi sueño de pequeño, ahora que yo me pongo a analizarlo, era poder manejar uno de los robots de Voltron cuando sea grande. ¿Voltron? Sí, de Voltron, de los muñequitos, que eran unos leones. ¡Uy! Ese era mi sueño cuando, carajito, después llegué a la realidad y me di cuenta que los robots no existían. Y en ese tiempo, en verdad, yo soñaba... Mis sueños eran como de los viejos de antes. ¿Cómo? Yo quería ser policía, quería ser bombero después de un tiempo, cosas así. Nunca dije, doctor, policía o bombero. Luego me di cuenta de la realidad de los bomberos y cambié de profesión en mi mente. ¿De la realidad de aquí? Sí, la realidad de aquí, porque uno ve a los bomberos de fuera y dice, coño, es bacano ese bombero, hay que bajar por el tubo, apagar fuego. Pero aquí es otra realidad, lamentablemente. 809-531-9650. ¿Cuál fue tu sueño cuando, carajito, en este jueves de TVT de Cultura Radio? Buenas. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Esa comenzó rápido, lo 16. Oye, ¿cuál era mi sueño de llamaquito ser astronauta? ¡Ay, sí! Esa era viajar por el universo, ya tú sabes. Yo viajé temprano por el universo. Yo creo que ese era uno de los sueños más comunes de los niños, trabajar en la NASA. No te ría voy. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Bueno, aparte, el mío, obviamente, todo el mundo lo sabe, y era participar en un concurso de belleza y ser la representante igual que tú. ¿De verdad? ¿También? Claro, ser representante, ser modelo, representar a mi país. Toda tu generación, toda su generación, de ustedes de dos, porque ustedes van ahí, casi, era como eso, de reina de belleza. Te digo por qué, porque yo, cuando era carajito en mi casa, wow, qué tiempo. ¿Tú tienes hermanas? Sí, claro. Ok. Yo tengo nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? Como como once. ¿Y ellas querían ser también modelos? No, no, porque yo tengo seis de padres y tres que somos madre y padre. Ok. El punto es que en esos tiempos, los fines de semana, yo recuerdo, y por eso doy acolación el tema de ser Miss, todos los fines de semana, en mi barrio, todas las madres hacían como un evento donde, con cartón, le hacían coronas, ¿verdad? Ah, qué chulo. Compraban, hacían jugo, uno hacía jugo, otro hacía un bicocho, una vana, y hacíamos certámenes. Qué chulo. Y yo me acuerdo que yo con una camarita que vendía en la farmacia, que te tiraba 20 fotos y tú la tenías que ir a revelar, uno le tiraba fotos a la carajita y le daba de que su bandita y todo, pero todos los fines de semana. Que la lavanda la hacían como con un papel. Sí, 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 con papel. Y escarcha, y le escribían como escarcha. La, el final, el final. Ese era el sueño de la niña. Buenas. Eso era chulo. Dime. Aló. Hola. Dime, baja el radio y cuéntame. Talento mío. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. ¿Cuál era tu sueño? De pequeño, ese sueño de pequeño. ¿Usted era más soñada con Sebagina? ¿Cómo así? Te voy a decir algo. Yo siempre soñé con el arte. Yo me soñé, yo me visualicé, estando en un escenario bastante grande, representando mi país, o en su defecto, cantando. Cántame. ¡Aló! Ay, yo tengo como tres. Yo siempre cambiaba cuando era chiquita. Yo, en una boda, me preguntaron que yo quería ser con lo grande, y yo decía que yo quería ser profesora. Ay, qué lindo. Y después cambié y dije, no, yo quiero ser bailarina y quiero ser como Shakira. Sí. No se me dio tampoco. Ok. Y entonces ahora me he quedado con la frustración de que como soy muy chiquita, miro cinco y uno, querer ser una ángel de Victoria's Secret, pero lamentablemente no se odio. Ay, mi amor. Ay, qué linda, gracias. Ella notó como que todos sus sueños eran retos en la vida. Como, soy pequeña, pero quiero ser modelo de alta costura. ¿Cómo ser modelo de alta costura? High fashion, ¿no? Sí. De alta costura. Una Victoria's Secret, o un diseñador de eso, que no buscan personas 5-1. La buscan de 6 en adelante. Ah, ok, ok. Talla 0, Juanita. Sí, porque exacto. Talla 0, 6 de 6 en adelante, que tengan cierto tipo de cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, eso. Mira. Aló. Dime. Mira, yo era alguien muy, muy, muy sencillo de niño. El único sueño mío de niño era crecer. Y ahora que crecí, yo no sabía lo que quería. Ajá. Mira, tengo... Ok. Sí, porque yo soy el más pequeño, de 6 hermanos. Entonces yo veía como todos los hermanos salían, y siempre me dejaban a mí trancado. A tu supito, ¿verdad? Ya. Mmm, gracias. Es una realidad. Es una realidad, de verdad. Antes que tú coges esa llamada, tengo uno por aquí en mi en vivo de Instagram que tengo. También usted puede sintonizar el en vivo de YouTube de Cultura Radio. Dice, ser piloto, y ahora hago Uber. Bueno, mijo. Bueno, eres piloto, en cierta manera. Eres piloto. ¿Cumpliste tu sueño, piloto de tierra? Aló. Hola. Hola. Cuéntame. Bueno, mi sueño de chiquita tuvo tres etapas, pero todo se relaciona. Primero quería ser, ay, Dios mío, médico, pero de los que atienden a los bebés, ginecóloga. Ok, ok. No, perdón. El que trae a los bebés al mundo. Ah, ginecóloga. Etcétera. Eso. Pero, bueno, era ginecóloga en ese tiempo. Ajá. Después quería ser veterinaria. Muchos quisieron. Y por último, quería ser psicóloga. Y cuál. Al final estoy licenciada en turismo. ¡Ay, del diablo! ¡Qué meca, mija! Gracias. ¡Wow! Ok, ok, ok. ¡Aló! ¡Ay, se me fue esa! 809-531-9650, Somaly. ¿Es tu sueño que tenías, que querías o tenías de pequeño? Tú sabes a quién yo admiro mucho, a mi hermano. Mi hermano menor, que es el del medio, somos tres, de padre y madre. Y él, desde que era chiquitito, te estoy hablando de cinco o seis años, quería trabajar en radio y ser DJ. Y hoy en día, él tiene 27 años y es DJ. ¿Es DJ? Sí, entonces yo lo a él, aunque tú sabes, nos matamos como hermano, pero lo admiro mucho porque él siempre dijo, yo voy a trabajar eso. Y él, aunque haga otro trabajo por otro lado, pero eso es lo que le hace, él es DJ. Ya tú sabes. O sea que, manito, si tú estás viendo este live, I love you y estoy orgullosa de ti. Estamos orgullosos, manito. Bueno. Estamos viendo lo que usted está haciendo. Buenas noches, gente. Dime. Yo, cuando era niño, siempre decía que yo quería ser piloto, que quería ser cadete. Y entre eso, yo hice una, o sea, hice un curso técnico, tú sabes, técnico de imágenes médicas y cosas así. Y me fui para la Fuerza Aérea. Ajá. Y yo ahí vi la realidad del cadete, maestra, 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 el cadete es más a trabajo. Bueno, hay que pasar. Yo veía ese chamaquito, mira, que parecía en una paleta. El palito, el cuerpo y el cabezón. Y decía, bueno, yo tal vez lo de cadete no es lo mío, dije yo. Ajá. Pero un día estaba, mi mamá es oficial de allá. Y una vez, estoy yo en la base, cerca de donde están los aviones y cosas, y estoy siempre atento a viendo los aviones. Porque aunque uno, aunque uno renuncie a sus sueños, cuando uno ve esas cosas, uno como que se emociona, ¿tú entiendes? Ajá. Sí, claro. Y dice, y dice un coronel, sale un coronel, dice que, dígame, ¿cómo te estáis, jefe? Sí, sí, aquí que voy a calentar el helicóptero. Ay, Dios mío, a mí. Me temblaron las rodillas, porque, oye, él va a dar una vuelta, él va a dar una vuelta a la manzana calentando el helicóptero. Ajá. Y tú sabes que yo quería hacer, yo quería hacer piloto. Yo dije, oye, si yo pudiera, eh, concha, le da una vuelta con él. Pero ni él me conoce, ni yo lo conozco a él, ¿tú entiendes? Ajá. Pero, a veces, cuando ya uno tiene el sueño, ya en la mano, uno, las cosas que a uno se le parecen grandes, para otro no es nada. Sí, eso es cierto. Porque, ah, no, vamos a calentarlo, como calentamos todo. Lo voy a calentar un carro. Ajá. Eh, voy a dar una vuelta, voy a calentar el helicóptero, dando vueltas ahí, dando vueltas por la base. Y yo nada más mirando, y yo, coño, qué vaina. Pero, la cosa, Dios sabe toda la cosa. Así mismo es, mi hermano. Gracias. En el live de YouTube, que su madre no está viendo, dice aquí, mi sueño, dice Martín. Wow, qué nombre, Martín. Dice aquí, mi sueño era ser SWAT, y mi papá se opuso. Es un buen sueño. De los SWAT. De los SWAT, de aquí, operaciones especiales. Hay película muy chula de los SWAT. Muy buena. Dime, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? Dime. Los rompenoches. Epa. Los rompenoches. Los rompenoches. Bueno, yo te voy a decir verdad. Mi familia viene de una herencia de dueño de funeraria. Ay, ay, ay. Mi papá es, es como llaman, eh. Veracón muerto. Veracón muerto. Lo arreglo y maquilla. Sí, sí, no, pero mi abuelo fue maquillador y dueño de funeraria, tú sabes, tiempo tú y yo. Y mi papá es forense y médico. Ajá. Y yo me quedé en ese mundo. Y yo decía, bueno, cuando crees que voy a tener mi funeraria mía, hasta el nombre lo tenía. ¿Cómo se iba a llamar? Descansen en paz. Descansen en paz funeraria. Exactamente. Ajá. Ajá. Y no, al final, al final, cuando llegué al colegio de bachillerato, terminé siendo publicista. Ah, bien. Espérate. De técnico mortuario a publicista. Ah, sí, porque yo iba a ser abogado, porque yo era una familia de abogados y médicos. Ok. Pero es que yo decía que a publicidad va más dinero, entonces en el colegio yo aprendí a manejar. Tú sabes que todos los colegios en los grupos, el publicista que maneja el dinero. Sí. Y sabes cómo es ese. Yo, por supuesto, lo manejaba. Y yo dije, no, pues aquí me voy a hacer rico. Pero al final, soy publicista y también administro de la funeraria. Yo tengo que hacer muchas cosas. Ah, bueno, no, pues también multiempleo, también. Claro, ¿no? Y le da publicidad a la funeraria. Claro. Exacto, muy bien. Aló, no habría que un muerto, pero sin íntegra, por lo menos, dime. Que tus muertos no cojan mucho. Yo tengo una pregunta aquí. Es que, por ejemplo, de niños, ustedes en algún momento se imaginaron que, por ejemplo, ah, yo quiero ser locutor de radio, una pregunta. Que eso sería un buen segmento. Tú te imaginas que iba a estar aquí hoy. Mira, gracias. Yo sí. No, no, porque tú sabes que los niños, los niños, o sea, hay que ver en qué momento donde los niños se dan cuenta, en donde ese sueño que querían ser, se fue al carajo. Sí. No, no, está bien. El mío fue cuando yo empecé a ir a la escuela. O sea, no, soltemos eso. ¿Y cuál era? No, yo quería, a mí, yo quería ser piloto, era de Fórmula 1, pero que esas son cosas que ya son muy fantasiosas, tú sabes. Coño, y no cuartos ahí, mío. Eso es un deporte para rico. Es un deporte para rico. ¿Y qué vaina? ¿Y qué go-kart de carajito? Mira, lo que es Fórmula 1, vaina de ecuestro. Golf. 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 Ecuestre. No, ecuestre, vaina de montacaballo. Esos son deporte para rico. Polo. Polo, water polo. Water polo. Esa vaina, sí. ¿Cómo que se llama la mierda? Que vuelan en los aires, que siempre se van a un sitio donde fuman pila de droga. La vaina que vuelan, wine surf, kite. Kite surfing. Kite surfing, wine surfing. Todo lo que sea surfing. Hunting, 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 cazando. Hunting, dice ahí sí, yo voy a cazar. Vamos a cazar. Y que veda de peces. Kite, no, por favor. Buena, última llamada. Aló, buenas noches. Buenas. Buenas. El sueño mío cuando pequeño era ser cantante. Ay, mi amor. ¿Y qué pasó, mi hijo? No. Canta un chingayabe. La voz no me ayudó. Cuando se veían los programas, eso de los premios, Latin Grammys, todas las cosas. Yo le decía a mi papá, a mi mamá, cuando yo sea grande, ustedes me van a venir en su escenario. Pero cántate un chingayabe, sí, es verdad. ¿Pero cuál es tu género? No, no, eso fue lo que les me ayudó, la garganta. Ah, no, pues está bien, gracias, gracias, gracias. Pues está bien. No dejan de llamar a nuestro público, buenas. Eh, yo, mira, al pana que quiere hacer piloto de helicóptero, no es caro eso, porque yo hice un curso de piloto, de piloto privado. Ajá. Y era barato, eso era como menos de 200 mil pesos, y ellos te, tú podías financiarlo el curso y todo, yo no lo pude terminar. Ok. Pero yo te llamé para decirte otra cosa, cuando yo era niño, nosotros hablábamos entre los primos y los amiguitos, sí. Ajá. Lo que queríamos hacer nosotros, no es lo mismo que quieren hacer los chamanquitos de ahora, porque yo quería ser, tú sabes, astronauta, habían abogado, policía y eso, pero los chamanquitos de ahora lo que quieren hacer, tiktok y youtubers, toditos. Tienen todas las redes. Quieren ser streamer, quieren ser youtuber, es verdad. Tú le preguntas a mi hijo qué él quiere ser, y ¿sabes qué él quiere ser? Animador. Pero ese es un buen tema debatir. Pero animador de lo que hacen las caricaturas, los muñequitos. Ah, sí, sí, sí. Eso también es anime. Eso sí. Ah, pero eso es duro, hay una moña, ¿eh? Ese animador, sí, por lo desde ahora. Yo pensé que era un animador ahí como el pachenta rima. No, 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 si no, tú sabes de lo que hacen las caricaturas, que después se vuelven videojuegos, se vuelven películas y eso es el que eres animador. Está bien, está bien. Pues vamos a una pausa y luego aquí en Cultura Radio quiero debatir algo gracias al oyente que lo propuso. Vamos a hablar de, basada en las expectativas que tú tenías cuando muchachos, cuando adolescentes, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahora? Y si tú te imaginaste que ibas a estar haciendo eso hoy en día. No te muevas, eso es Cultura Radio Ritmo 96. No te muevas, eso es Cultura Radio Ritmo 96.